Estrellas de los Disney Channel Games que compitieron En primer lugar, el Equipo Los Infernales Equipo Los Rayos Los Ciclones Y al final quiero presentarles a los Cometas Como saben, todas estas estrellas de Disney Channel Han venido a competir por obras de caridad Pues llegó la hora de que presentemos a los gigantescos cheques Son $25,000 dólares para la Fundación Make-A-Wish $25,000 dólares para la UNICEF $25,000 dólares para Boys and Girls Clubs of America $25,000 dólares para la Fundación Starbride, Starbride Children ¡Felicidades! Para presentar la Copa de los Disney Channel Games ¡Miley Cyrus! Primero, diré que todos somos ganadores aquí Porque apoyamos a cuatro grandes instituciones ¡Gran trabajo, chicos! Pero hay solo unos ganadores de la Copa de los Disney Channel Games Y esos son... ¡Los Infernales! ¡Por favor, aplausos a todo el mundo! ¡Ros de equipo, rojo, equipo, rojo! Disfrutamos los Disney Channel Games ¡Gracias por estar aquí! ¡Aplausos! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Vamos a escuchar World War! ¡Con las chicas!